Hoy entró en su quinto día la búsqueda de Mía Marcano, la estudiante universitaria de 19 años que fue vista por última vez el pasado viernes en Orlando. Familiares afirman que no pierden la esperanza de hallarla con vida. Andreina Rosal nos trae la última información de este caso en vivo. Adelante, Andreina. Así es, Paul. Buenas tardes. Seguimos en la cobertura de esta lamentable desaparición. Nos encontramos en este momento en Arden Villas Apartment, acá muy cerca de la UCF, donde vive y reside Mía Marcano. En este lugar se está enfocando la búsqueda en este momento. Recuerden ustedes que el día de ayer las autoridades estaban buscando el paradero de esta joven en el Condado Seminol, en el complejo de residencias donde se quitó la vida armando caballeros. Sin embargo, no se encontró ninguna pista y el día de hoy, cinco días de intensa búsqueda. Los familiares y las autoridades buscan a la joven en los alrededores del complejo de residencias donde ella vive y donde ella además trabaja. Armando Caballero, recuerden ustedes que se quitó la vida el pasado lunes llevándose consigo toda la información relacionada con este caso. Pero, ¿quién es Armando Caballero? El día de hoy nos hemos enfocado un poco más en conocer un poco quién era este joven, cuál era la vida de esta persona. Pudimos conversar con personas cercanas, medianamente cercanas a su familia que por supuesto no quisieron ser identificados y nos contaban que Armando Caballero es el mayor de cinco hermanos. Son tres hombres y una joven es el mayor de cinco hermanos. Su padre es de sangre puertorriqueña y nosotros tuvimos la oportunidad de ir hasta su casa para poder tratar de conversar en algún momento con sus familiares para obtener algún tipo de información. o darles al menos la oportunidad a través de las cámaras de Univisión que pudieran expresar algún tipo de comunicación con respecto a su hijo. Y esto no fue posible, no los pudimos encontrar, tocamos las puertas, estuvimos allí esperando y no pudimos dar con ellos. Sin embargo, otra persona con la que también tuvimos la oportunidad de conversar, que tampoco por supuesto quiso ser identificada, nos brindó un testimonio de cómo Armando Caballero también le estuvo escribiendo insistentemente a través de sus redes sociales. Vamos a escucharla. Cuéntame, ¿desde cuándo te mandaba Armando mensajes? Desde siempre, como desde julio de este año. Y él una vez se enojó conmigo porque yo nunca le respondió su mensaje. ¿Qué te dijo? Que mira, you replied madly, me puso cara así como que, como yo le tengo que responder. Yo puedo creer todo lo que está pasando en la noticia porque de que él está así con esa muchacha, él fue así conmigo. Entonces, yo tengo 23 años, él tiene 19 años. Sí, así como les comentaba, nosotros después de ese testimonio que escuchamos de esta persona que estaba contándonos que Armando Caballero le escribió insistentemente, también, sin embargo, ella no accedió a conversar con él en ningún momento. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir hasta su casa para tratar de brindarle la oportunidad a sus familiares de que pudieran conversar con nosotros sobre esta situación lamentable que está ocurriendo y esto no fue posible, lamentablemente no los pudimos conseguir. Por otro lado, también, el complejo de apartamentos donde Armando Caballero trabajaba, emitió un comunicado el día de hoy a muy tempranas horas donde decían que habían hecho todo lo que es el chequeo criminal de esta persona. A ver, sí, el chequeo criminal que se le hacen a los trabajadores antes de iniciar un trabajo, por supuesto, y en el chequeo no consiguieron ninguna situación irregular ni de acoso sexual, ningún acto criminal, ninguna irregularidad. Por supuesto, nosotros vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra acá. La búsqueda continúa intensamente a las 11 de la noche. Le llevamos más detalles.